Es lo que esperamos todos los culés, pero él tiene un año y medio de contrato todavía y hay que tener paciencia. Siempre he dicho que espero que se quede aquí hasta que quiera retirarse. Pero bueno, es una decisión personal, pero yo tengo confianza de que se va a quedar, está en el mejor sitio, él está feliz y no creo que en ningún sitio esté mejor que aquí. Siempre ha sido un partido muy difícil, para nada fácil y será como los otros años, un partido complicado. Está en mucha liga y yo sí que tengo confianza.